La Alcaldía Ciudadana a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario anuncia la ejecución de un nuevo ciclo de capacitaciones, así lo da a conocer la responsable de la unidad técnica Carla Mosquera. En esta jornada venimos aquí al GAT de Majua a participar, a dar partícipes a las personas de algunos talleres de técnicos formativos que está liderando la Alcaldía de Esmeraldas. Pues ha sido un sentir del alcalde Vico Villasís que tanto, así como se atiende en la zona urbana, también se atienda la ruralidad, pues por mucho tiempo ha estado abandonada y pues él quiere que se los tome, la Alcaldía se venga aquí a estos sectores. Vamos a enseñar cursos de primeros auxilios, elaboración de manualidades con temática navideña, velas aromáticas, elaboración de productos de limpieza y también algunos ejes transversales como prevención de violencia de género, también se les va a enseñar sobre tema de mercadotecnia, marketing digital, todo esto complementando lo que se quiere hacer de manera integral aquí en la zona rural. Los talleres de emprendimiento están dirigidos a ciudadanos de la Isla San Juan de la Parroquia Rural de Majua, como lo destaca Julia Lastra, vicepresidenta del gobierno parroquial. Tenemos actualmente un listado de 50 participantes entre lo que es la cabecera parroquial y el barrio Isla San Juan, que es donde estamos actualmente. Esperamos pues en los días posteriores que las compañeras que en este momento no han podido acompañarnos, se sumen a participar de este maravilloso, maravilloso curso. Emeraldas, como te quiero.